Saludos, soy María Lino y esto es Telenoticias Connecticut. El retraso de la nieve en Connecticut está causando alivio por una parte y preocupación por otra. Los municipios de las ciudades en Connecticut están ahorrando dinero ante la ausencia de nevadas en el Estado. Presupuestos que están recuperando después de la terrible nevada de octubre que dejó a muchos municipios con deudas importantes. El pueblo de Newington, por ejemplo, gastó alrededor de 1.5 millones de dólares en limpiar los estragos de la tormenta en su localidad y está esperando un reembolso de ese gasto extraordinario por parte de FEMA que reembolsará 75% de los gastos. Los que sí están preocupados por la falta de nieve son las tiendas de departamento que se abastecieron con materiales y máquinas de limpieza que todavía no han podido vender. El Consulado General del Ecuador en Connecticut informa a toda la comunidad ecuatoriana de Rhode Island, New Hampshire, Vermont, Maine, Massachusetts y Connecticut que a partir de la semana pasada ya están atendiendo en su horario especial de invierno, de martes a sábado de 8 a 2 de la tarde. Este horario se mantendrá durante los meses de enero, febrero y marzo. Para más información pueden comunicarse con las oficinas del Consulado de Ecuador en New Haven al 203-752-1947. Y en otras notas, el día lunes pasado una bebé recién nacida fue abandonada en el Centro Médico de Mid-State. Aparentemente se trata de una jovencita que dio a luz entre las 12 y 2 de la madrugada y entregó el bebé a una mujer del centro porque dijo que ella no podía cuidar de la pequeñita. La mujer trasladó a la recién nacida al Meriden Medical Center a las 4 de la mañana. Al examinarla a los médicos se confirmó que la bebé pesa 8 libros y está en estado saludable. La policía de Meriden no seguirá ninguna investigación criminal porque no existen signos de abuso en la bebé y de acuerdo al acta Safe Haven de Connecticut, una madre de familia de 30 años o menor puede entregar su bebé a una sala de emergencias de un centro médico sin ser sujeta a arresto por abandono. El Departamento de Niños y Familia ya está trabajando en el caso. Estas fueron sus noticias locales en Connecticut. Pase buenas noches.